Esta película fue ganadora del premio especial al Mejor Guión en Sundance, nada más y nada menos, y preseleccionada para representar a México en los Óscares. Tiempo compartido, se estrena este viernes. ¿Y quiénes creen que nos acompañan aquí en el estudio? Cassandra Changuerotti y Luis Gerardo Méndez. Contentísimos, me imagino, ¿no? Sí. Me imagino que felices. Para que esta película represente a México ante la academia, bueno, pues es que es un peliculón. Un peliculón. Esperemos que sí, estamos muy contentos. Hace un poquito de sentido porque la película estuvo en Sundance y generalmente las películas que van a los Óscares pasan primero por Sundance. Entonces, creo que eso tiene que ver con la decisión de la academia, probablemente. Había que preguntarles a ellos. Pero sí, muy emocionados, ¿no? La película ha tenido un recorrido en festivales bien bonito. Estuvimos en Sundance, donde ganó Mejor Guión, después en Rotterdam, en el Festival de Guadalajara. Tuvo cinco nominaciones a los arieles, incluyendo Mejor Película. Miguel Rodarte y Andrés Almeida se llevaron ahí su premio. Luis Gerardo en Guadalajara. Yo en Guadalajara. Es muy modesto. Es muy modesto. Bueno, aquí tenemos esta peliculita. Pero pues ahora viene lo bueno, ¿no? Que la gente la pueda ver, ¿no? Y creo que es una película bien interesante para el público porque es una película muy original, que empieza siendo muy divertida y que termina siendo un thriller, pues como muy inquietante sobre estos tiempos compartidos, ¿no? Como el universo de estos tiempos compartidos. Es una crítica al capitalismo. Es una película como con muchas capas. Tiempo compartido, ojo, ¿no? El famoso que llegan y te venden así de, oiga, usted se quiere ir a la playa tres veces al año. Este, le va a salir una bicoca, hombre, ¿no? Se va a poder ir feliz. Y te amarran. Hay ese tiempo compartido y me imagino que en función de eso ya la película pues arranca de lleno, ¿no? Sí, habla de todos estos paraísos artificiales y las percepciones que tenemos de las cosas como equivocadas y también del tiempo que compartes, ¿no? Con tu familia, cómo lo valoras y cómo lo pasas. Y muchas veces cuando las familias se van de vacaciones quieren tener otras dinámicas y mandar a los hijos a que los entretengan. Muchas dinámicas en los hoteles y demás. Y realmente no pasan un tiempo de calidad familiar porque las vacaciones te invitan a una dinámica diferente, ¿no? Claro. Se dice que Hollywood también es un paraíso artificial. Y bueno, este recorrido de sondas, y ahorita estamos a mediados de año para que después se represente a México en el Oscar. ¿Cómo se sienten? Bueno, Luis Gerardo, sobre todo, que también ya tiene un pie metido ahí en Hollywood. Pues bien, bien, contentos. O sea, la verdad es que la película ya ha estado en sondas, pues sí le cambia un poquito la vida al proyecto, no es lo que pasa con estos festivales, pero lo que nos emociona, bueno, a mí lo que más me emociona es que la gente en México la pueda ver este viernes porque creo que es una película muy refrescante, pues, para lo que vemos generalmente en el cine en México, ¿no? Es una película... Para la gente que no sabe de qué va, me gustaría platicarles un poquito. Claro, por favor. Es la historia de dos familias. Una familia trabaja en este hotel, trabaja en este tiempo compartido, como vive en las entrañas, en las tripas de este hotel, ¿no? Y la otra familia llega de vacaciones a este hotel. A nosotros nos toca interpretar la familia que llega de vacaciones aquí. Están pasando por un muy mal momento en su matrimonio. Están a punto de... Tienen un hijo. Tienen un hijo y están a punto de irse al carajo. Te recuerdo que tenemos. Te recuerdo que tenemos. Te recuerdo que tenemos. Claramente. Mi amor. Mi amor, te recuerdo que tenemos. Y deciden darse una última oportunidad para salvar este matrimonio yéndose de vacaciones con mucho esfuerzo porque son clase media-baja, con ahorros... Que es tiempo compartido, entonces hay que meterle lana de todas maneras, ¿no? Y llegan a este lugar y todo les empieza a salir mal. Para empezar, llegan a su villa y resulta que les meten a otra familia en la villa porque sobrevendieron los cuartos y como es temporada alta y no tienen dinero para mudarse a otro lugar, tienen que compartir sus vacaciones con una familia que además es bastante particular, ¿no? Y entonces eso, empieza esta historia que empieza siendo muy divertida por ver todas las desgracias que le pasan a esta familia, pero va mutando hacia un lugar mucho más inquietante que tiene que ver con cómo nos relacionamos con eso, ¿no? Con esta sociedad que nos exige trabajar 51 semanas al año y tenemos una semana para descansar en la que tienes que ser feliz, en la que tienes que conectar con tu familia, en la que tienes que disfrutar de ir a bailar el acuairobics con el Gio y disfrutar el buffet que te ponen enfrente que está hecho con los peores ingredientes que te puedas imaginar, ¿no? Que es lo que ya decías, Casandra, que es también entonces un acercamiento a todos estos temas de la explotación y la sobreexplotación nada más de los seres humanos, sino también del mercado, de los recursos naturales y casi, si me apuran, seguramente por ahí habrá quienes digan también podríamos platicar de las esclavitudes modernas, ¿no? Sí, claro. Y de las relaciones de pareja entre hombres y mujeres, porque también hay una conjugación muy clara entre ambas parejas, entre los que trabajan en el hotel y la familia que va a pasar las vacaciones, entre el personaje que interpreta Montserrat Marañón y el mío, que es muy interesante porque también es la postura del hombre frente al éxito de la mujer o frente al bienestar de la mujer, cómo eso lo confronta y a veces puede convertir una pesadilla de eso, ¿no? Sí, incomodar al otro por el éxito de la pareja. La fotografía se ve increíble. ¿Quién es la fotografía? La fotografía se ve espectacular. Matías Penachino es el fotógrafo. Increíble. ¿Y en qué playa sucede? Todos la filmamos en el Princes de Acapulco. Estuvimos filmando ahí cinco o seis semanas en temporada alta. O sea, que eso fue una locura. O sea, tú pensarías que... Como de tiempo compartido. Exacto. Tú pensarías que cerramos el hotel para poder filmar, pero no. Aquí había un presupuesto un poquito más modesto. Entonces, tuvimos que filmar en temporada alta con cinco mil personas ahí mientras la gente se la pasaba de fiesta en la playa. Nosotros dormíamos y nosotros filmábamos de noche. Casi toda la película está filmada de noche. Entonces, tiene una estética bien particular y pues nada, ya la verán y ojalá... Hay muchos discursos. Hay también el de la música también es muy importante que lo hace un italiano que se llama Giorgio Tampa que hace un trabajo como padrísimo. Acompaña como todo el lenguaje de la película. Ah, qué maravilla. Visualmente impactante. Entonces, este viernes ya en todas las salas de cine de nuestro país. Oigan, pues qué emocionante. Qué emocionante. Tiempo compartido y además servirá, digo, ya no más, ¿no? Para que la próxima vez que alguien llegue y les ofrezca un tiempo compartido pues también se la vayan pensando. Claro, oigan, y tengan cuidado porque a lo mejor les toca butaca compartida como va a estar llena las salas de cine a lo mejor les toca ir a un desconocido al lado. Bueno, pero no una de esas pues eso puede estar bien. Eso puede estar divertido. Eso puede estar bien. Acaba uno de la manita con un hijo. O no. O no. O no. Oigan, muchas felicidades como siempre, puro éxito. Luis Gerardo, qué maravilla. Gracias. Casandra, de verdad, yo creo que va a ser una maravilla y además pues vamos a estar muy pendientes y vamos a aprender nuestras veladoras ya cuando vengan las ceremonias de los Oscars, ¿no? Todo eso. Claro. Vamos a estar muy pendientes. Pero por lo pronto a ir al cine. Venga. Por lo pronto. Qué maravilla. Felicidades siempre porque además pues todo lo que hace Luis Gerardo es un éxito garantizado. Siempre, siempre. Imagen Noticias con Yuridia Sierra lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.